Un 75% de los locales del mercado municipal y terminal de autobuses en Pérez Celedón está ocupado, pero todavía hay algunos vacíos, por lo que la administración de este espacio alista un nuevo remate. La proyección es que se lleve a cabo el 31 de agosto, también por el CICOP y sacarían nueve locales. El último remate lo consideramos exitoso, teníamos 10 locales a rematar, de esos 10 se adjudicaron 7, nos quedan 3 locales de ese remate, más 6 locales nuevos, entonces tenemos 9 locales para rematar el 31 de agosto, si todo nos sale bien, próximamente estaremos ya habilitando lo que es el sistema en el CICOP y habilitando la plataforma para que tengan acceso al cartel de remate. Serían 9 locales que tenemos proyección a recuperar un monto de más de 25 millones de colones y montos que obviamente van a ser invertidos en las instalaciones municipales. Anteriormente se realizaron dos procesos, en el último se adjudicaron 7 más, los cuales han sido exitosos, por cierto. Recaudamos 27 millones de colones con 7 locales adjudicados, sobrepasamos la expectativa, la expectativa nuestra era de 20 millones de colones con 10, al adjudicarse en 7, en más de 26 millones sobrepasamos la expectativa que teníamos. Entonces, casi que en este año, ¿cuántos se han hecho? Ese era el segundo, ¿verdad? Nosotros en estos dos años hemos realizado dos remates, en esos dos remates hemos adjudicado 14 locales y hemos tenido un ingreso de más de 50 millones de colones. En la administración del mercado municipal aclaran que ellos no están sacando a los concesionarios, por lo contrario, están buscando arreglos de pago, sin embargo, algunos no exceden y por ende, tras los procesos jurídicos se lleva a cabo el desalojo. Eso es importante dejarlo claro, Carmen, la municipalidad no está echando a ningún concesionario, la municipalidad ha dado apertura total para que las personas puedan hacer algún arreglo de pago, se acerquen. Hay concesionarios que no, definitivamente no aceptaron la tarifa que el Consejo Municipal aprobó en noviembre del 2014. Por eso, de ahí que ese proceso legal se instauró y ese litigio ha llevado a la municipalidad a hacer valer lo que es la tarifa nueva, entonces se les ha dado un plazo para que desalojen los locales y son los locales que nos han quedado disponibles para estos remates. Campos también manifestó que tras los procesos legales que se realizan, se está dando un cambio generacional en los inquilinos. Por eso decía del cambio generacional, nosotros a qué nos referimos con un cambio generacional en este mercado, un tema de expectativa, un tema de organización, de visión, de establecer una meta, de darle a este mercado una identidad que es parte de lo que estamos haciendo con este rótulo y obviamente a lo interno, realizar actividades para todo tipo de personas que nos acompañan, que nos visitan. Este cambio generacional también viene en un tema de estructura interna. ¿Por qué? Porque algunos concesionarios que han estado por muchos años, hasta inclusive por más de 40 años, han tomado la decisión de desistir de los derechos, entregar los locales y no aceptar las tarifas. A ese cambio generacional me refiero porque han venido nuevos concesionarios, personas muy jóvenes, por cierto, nos llama la atención y también nos agrada. Felicitamos a estas personas que son emprendedoras y que han visto en el mercado un punto estratégico para sus negocios y que han logrado adjudicarse y que en este momento ya están brindando un servicio al público con un nuevo comercio. Así que dentro de más de tres meses esperaría realizar un nuevo remate para nueve locales que están desocupados en este momento.